La aceptación social y la responsabilidad social empresarial han cobrado mayor importancia durante la última década. En el entorno de negocios actual, donde hay constantes riesgos reputacionales, las empresas tendrán que proceder con precaución para mantener o recuperar la confianza del público. Los accionistas de hoy en día esperan que las organizaciones cumplan estándares en cuanto al desempeño social, ambiental y económico o la triple cuenta de resultados. Los inversionistas están cada vez más convencidos que las políticas ambientales y sociales de una compañía se relacionan estrechamente con su estrategia de administración de riesgos y, por ende, con su desempeño financiero. Las propuestas de los accionistas se han vuelto cada vez más prescriptivas al pedirles a los consejos que mitiguen los riesgos relacionados con los reglamentos cambiantes, modificaciones en los patrones climáticos globales y una mayor conciencia pública de los temas relacionados con responsabilidad social empresarial, los cuales pueden afectar el negocio de las compañías. Las propuestas de los accionistas son importantes porque le dan forma al panorama corporativo y con frecuencia dan contexto a las conversaciones que se llevan a cabo en las salas de consejo. Cada vez más los inversionistas comienzan a cuestionar el posible impacto financiero de los temas de responsabilidad social en sus sociedades participadas. Estos sucesos han ejercido mayor presión sobre las empresas para que muestren que toman en cuenta dichos riesgos y están adoptando las medidas necesarias para manejarlos. Los integrantes del consejo y de la alta administración necesitan entender las solicitudes de información relacionadas con asuntos ambientales. Dada la presión de los accionistas a los consejos en cuanto a los riesgos sociales y ambientales y más en el entorno actual con los constantes riesgos de reputación, al reto de enfrentar la aceptación social empresarial, se hace necesario que los procesos de responsabilidad social no sean reactivos, sino que cuenten con la planificación adecuada y un entendimiento pleno de los conceptos que la motivan y realmente contribuyan al desarrollo sostenible. Los riesgos relacionados con la sostenibilidad, incluyendo el cambio climático y otros asuntos ambientales, son muy importantes para los accionistas. Sin embargo, muchos directores corporativos no tienen un entendimiento profundo sobre estos temas. Es necesario asesorarse para responder a las propuestas de los accionistas relacionadas con estos asuntos y formular una estrategia para prever las implicaciones futuras de la responsabilidad social empresarial. Hasta una nueva entrega de Macro y Micro.